Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna Radio Católica 101.7 FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este 16 de julio, viernes, fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Una fiesta mariana que ha penetrado profundamente en la fe de la religiosidad popular, en la fe de nuestro pueblo, la fe sencilla, pero profunda de nuestros pueblos latinoamericanos especialmente. La Virgen del Carmen evoca el Monte Carmelo, donde la tradición relaciona al profeta Elías, quien predicó, precisamente parece que se trata del Monte Oreb, y se relaciona con el profetismo de esta figura bíblica que atraviesa prácticamente toda la Biblia. Hacia el siglo XIII, unas personas piadosas se fueron a ese lugar a vivir una vida de piedad, de espiritualidad, de caridad al prójimo y de anuncio del Evangelio. Ahí se fundaron los religiosos hoy llamados Carmelitas. La devoción a la Virgen del Monte Carmelo o la Virgen del Carmen se le relaciona con la abogada de las almas del purgatorio, el nombre de Carmelo o Carmela, Carmelitas o Carmelitos. Muchas felicidades a todos los que llevan este hermoso nombre en recuerdo a Nuestra Madre Santísima, a la Virgen María en su advocación de la Virgen del Monte Carmelo o Virgen del Carmen. Del Santo Evangelio según San Mateo, Gloria a ti Señor. En sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó, ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No se recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras Misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Aquí Mateo recuerda una tradición judía que proviene desde el tiempo del Deuteronomio. Una ley que permite a los que tienen hambre, a los pobres, a los hambrientos, a los necesitados, disponer del alimento que encuentren en el campo, sea de quien sea. Era una ley humana, una ley de solidaridad, una ley de Dios que protegía a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Estaba permitido en Israel por la ley de Dios que cualquier persona que tuviera hambre podía disponer de los frutos de cualquier campo, sin importar de quien fuera, solo para satisfacer el hambre. Esta ley la recuerda aquí Mateo. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Por eso, el reclamo de los fariseos contra esta actitud de los discípulos de Jesús no es contra que están usando un campo, un fruto que no les pertenece. Es un campo ajeno. No reclaman eso porque sabían que Jesús le iba a contestar. Ah, ¿y qué dice el Deuteronomio? Si no, están protestando porque lo están haciendo en sábado. Aquí la reacción de Jesús, la respuesta de Jesús es precisamente, primero está la vida, primero es comer y después viene la ley. No al revés. Una ley que se había vuelto inhumana. La ley del sábado o el Shabbat, el Shabbat judío, se había creado en los tiempos del cautiverio en Babilonia. Y era un día para darle gracias a Dios por la naturaleza, por la creación. Un día en el que el pueblo se reunía precisamente para estar juntos en la alabanza, en la oración, en la comunión fraterna. Donde la vida volvía a reconsiderarse y a reconstruirse desde la perspectiva creacional de Dios. Aquí, en el tiempo de Jesús, se había vuelto una ley inhumana. No se puede curar a nadie. No se puede arrancar espigas porque es pecado. Porque es falta contra la ley de Dios. No se puede hacer el bien. Entonces Jesús quiere no suprimir esa ley, sino su aplicación equivocada. La ley se hizo para proteger la vida. Para crear condiciones nuevas de los seres humanos. Una relación que recrea la vida. Eso es el Shabbat, el sábado, eso es. El día del descanso. Eso es para recrear la naturaleza, la vida de Dios. Y la vida humana es la más sagrada de todas. Por eso Jesús rechaza esa apreciación de los fariseos que critican a los discípulos porque arrancan espigas para comérselas porque tenían hambre. Y les recuerda algunos pasajes, algunos momentos del Antiguo Testamento. Ahí no han violado el sábado los sacerdotes porque trabajan ese día para ofrecer los sacrificios a Dios. Los panes que come David, que son sagrados, y nadie le reclama nada porque tenían hambre. Él y sus soldados que le acompañaban. Primero está la vida y después están las leyes. Las leyes se hicieron para servir al hombre y a la mujer, para hacer la vida más digna. No para oprimir, no para matar a nadie. Que nosotros también, en nuestra relación con los demás, sepamos aplicar las leyes cualquiera. La ley de Dios, las leyes civiles, aplicarlas para proteger y dar vida. Shalom, hermanos y hermanas. Hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna.